Hola a todos chicos y chicas, estamos aquí, otra vez más en Plum vs. Zombies Garden Warfare 2. Hoy lo que les quería mostrar es el nuevo personaje que tengo, el científico astronauta. Sé que tiene las rocas runales. ¿Y qué hace? Bueno, lo que hace es darle fuego rápido a las plantas, o sea, apenas los dispara va dirigido hacia esa planta. Muy bueno, ¿no? Pues así lo es. Pero dejémonos de poderías y por favor vayámonos al portal. ¿Qué pasa si pongo esto? ¡No! Se me murió. Vayamos. Esperemos que se ponga la aventura del científico y román. ¡Semilla del tiempo! Sí. Semilla del tiempo. Una vez lugares favoritos y donde vamos a probar este tipo. ¡Sí! ¡Rotar Zami! Ya sabemos. Tenemos que ir a derrotar esas plantas bobas. No sabemos, sería algo descortés. ¿Ves? ¡Las hace fuego rápido a las plantas! Pero una me quiere matar, ¿eh? No se lo vamos a dejar. Sí se lo dejo. Ese coso. Le hice y ya lo vi en otra partida. Pero bueno. Siempre. Tal vez me vea a mí. ¡Uh! ¡Ese ya lo he visto! Ya lo he visto. Sí señor, ya lo he visto. ¿Acaso será Dejagú? ¿Acaso será alguna otra cosa que yo no entiendo? ¡Ey! ¡Muérase! ¡Uy! ¿Pero cuánto le quedaba? ¡Uy! ¡55! Quedaba casi la mitad. Pero claro. ¡Tuve su racha de derrotados! Dice, ¡Tuve su racha de derrotados! Le dije, ¡Ey! ¡No, no, no, amigo! ¿Tú a dónde vas? Yo te voy a quitar esa racha de derrotados que tienes ahí. Como tu mejor logro en la vida. Porque parece que no has hecho mucho. ¡Ey! ¿Quién me está matando? ¡No! ¡No! ¡Tengo que ir a las plantas! ¡No puedo! ¡Ay! Si solo hubiera un ingeniero aquí. Me ayudara. No voy a hacer porque está ahí. No quiero. Ahí es donde están las plantas. ¿Pero cómo voy allí? Está todo custodiado. ¡Ey! ¡No muerto por esa patata! ¡Pum! Eso ha sido épico, ¿eh? Tonto, 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 tonto de la vida había que derrotarlo los zombies podremos derrotar a las plantas yo creo que sigue yo creo que vamos y las matamos a todas nunca hay que distraerse me iré de aquí aquí no me respetan como soy respetenme como soy porque soy un zombie su enemigo legítimo hay me lo destruyeron esos bastardos me lo han destruido no lo habéis destruido tontos esas plantas ya son plantas de mal agüero levantarse con el pie izquierdo las pobres no nos quieren visitar nosotros queremos adueñarnos con su parque y me dicen eh no criquillo eh eh no eh no eh tu tu si tu si existis si tu existis y yo lo se yo lo se yo lo se vengan plantitas vengan que ahí viene el papucho román que ahí viene su papucho a matarlas porque fueron un error pero le hice nada de daño que raro no se si los zombies vamos a salir de esta pero yo contribuí grandemente a la causa eh por favor le critiquillo que haces todo aquí consejo puedes disparar mientras curas pero de eso es lo peor porque no sabes hacer nada mejor si es científico y cura y es el bien sin mirar a quien y sin mirar a este lanzalizante huevo mátalo tienes que matarlo es tu es tu especialidad es tu especialidad matar a estos tipos eres se supone que eres el mejor científico a ver que dice es ti maldito son las arrocones son las arrocas lunares totalmente automático en frío y daño o directo con fuego rápido amigo todos los disparos que les des debes hacerlos rapiditos no sin tardanzas todo mal alzalizante si no me vas a matar vamos tu eras bueno osea que voy a entrenar a este tipo si ven ponmelo idiota chelo por las dudas y maldito momento de mi No me la puedo creer Tú no y yo tampoco Todo es de lo mismo Todo es de lo suyo Impresionante Pero bueno Voy a ver si me desbloquea un nuevo personaje Desbloqueamelo, desbloqueamelo Es mi sueño de toda la vida Un chipe personaje ¿Qué? ¿Un cactus de fuego? Será bueno, pero por favor Dame ese cactus del futuro Que tanto me mata Shut up and take my money Shut up and take my money Shut up and take my money Ahora se voy a hacer una planta Porque quiero mostrarles otro personaje nuevo Hey, todos son rosas aquí ¿Qué? ¿Es el mundo de las rosas? Ay, las partidas todas se hacen cada vez más locas Yo no quiero ni que hago en este mundo Porque pongo una guisa tralladora para que mate a suso a mis bobos Otra guisa tralladora Y si quiero venir con el juego rápido ¿Dónde están esos malditos? ¿Dónde están esos malditos? Yo quiero Ponerles lo caro Y matarlos Sí 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 Se habría muerto Vamos, homiguitos Te creo bobo Y lo eres, ¿eh? Lo eres, ¿eh? Lo eres Eres medio bobo No eres como yo, brava, malditos ¿Qué tipo tiene alag? Sí, sí, que hay bobo ¡Vamos, homiguitos! ¡Vamos, homiguitos! ¡No te quiero hoy! ¡Ay, el lag lo mata este tipo! ¡Pobrecito, tenía lag! ¡Pobre cosita fea! Ah, como decía Patricia de Bobo Esponja Y bueno Tenía razón Porque era una cosita fea, ¿eh? Una cosita fea Una cosita fea ¡Ey! ¿Le quiero disparar a este niño malcriado? ¡Ey! ¿Todo esto para nada niño malcriado? Niño ¡Eres un niño malcriado! Te tienes que morir No hizo nada nadie Yo esperaba que haga algo de daño Que haga algo de daño Pero no No mis expectativas Ese tonto Ese tonto Arruinó mis expectativas Y si el teletransporte no está aquí Ya sé dónde está No me engañes Ya sé dónde está O dónde lo van a poner No me engañes Tus intentos de conquistar Son caca Vengan Zombies Vengan Yo los amo No quiero esquiar Vengan Zombies Que no hay nadie aquí Ellos lo confunden Con un cerebro ¡Ay! Por favor ¿Por qué no te mueres? No te me mueres Amigo Pues sé Pues te me callas Pues te me callas Las rutas vuelven a Z Eso siempre fue genial ¡Es gracia! ¡Achuda de Roma Gamer! ¡Achuda de Roma Gamer! ¡Achuda de Roma Gamer! ¡Maldita sea! Si pudiera matar a ese tipo Ir a su casa Lo haría No, no lo haría Pero sí le enseñaría su lección De que no tiene que matar Más jugadores En plan versus zombies Porque si no lo odian Entonces se muere Es que el que solo lo dejaste Es que sí Si alguien te mata mucho En el juego Viene de Muchos en vez de decir Oh, sí Es muy buen jugador Lo van a acusar de hacker Y eso está bien Porque ese maldito Tiene que aprender su lección Ese maldito Tiene que aprender su lección Tiene que aprender A no burlar a los otros Swain ¿Por qué me caigo? Les voy a dar su merecido A esos zombies Aporque ¿Qué? Qué malo, eh Ay, tengo que adquirir esta mejora ¿Qué haces, tío? Ese, ese está loco Oh, me gusta el de siempre Me gusta de los misiles Y sobre la gente van animando No quiero esto Quiero a la gente... No, sí, es mejor, la cobra es mejor Le hace toque animalesco A mi lanzaisantes Sí, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba, sí, ahí? Sí, soy el agente lanzaisantes Soy el agente serpentino El mejor agente de todo A pesar que lo mate mucho ¡Pero es inmortal! Lo matan y no se mueres Este muchacho me llena de orgullo Este muchacho me llena de orgullo Me llena de orgullo ¡Ya puso su bon choy! ¡Ah, maldita suave! ¡Está matando a un choy! ¡Chicuandú! ¡Teicuandú! Yo también voy a montar un choy ¡Chicuandú! 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 Porque lo creadores no... ¡Eso sería servirle a los homos y todo! ¡Oh! Lo hice Para matarlo más ¡Muertillo! ¡Muertillo! ¡Ay! ¡Nadie ha activado esto! ¡Nadie sabe! Mira que puede venir Mira que puede venir No, no viene ¡Ay! ¿Qué habrá ahí? ¡No lo sé! ¡Ah! La curiosidad mató al lanzadizantes ¡Y esta es una prueba de ello! La verdad es la curiosidad Así como mató al gato también mató a lanzadizantes ¡Mato a lanzadizantes! La curiosidad mató al ocho ¡Mato a lanzadizantes! ¡H Maya! Parece como que lo mato ¿Quién viene por aquí? No creo que Pero bueno El agente lanzaguisantes Porque creo que Ahí vienen los zombies O sea ¿Quién viene? ¿Quién viene? Mátalo, mátalo, mátalo ¡Ah! ¡Uy! Ese momento de tensión que uno siente en la vida Ese momento de tensión que siente uno en la vida No te lo quita nadie Y el más fuerte de los fuertes Te lo quita, ¿eh? Yo cuido esta zona Es mi lugar Y donde yo hago lo que a mí se me encanta la gana Que me la usurpen Defiende Defiende La maldita Asia Defiende la maldita Asia Y va a pasar Ahí, no El proyectil ese es más cool Es menos que el Es menos que el El soldado Es menos rápido Ahora sí Lo tenemos que matar pero qué voy a poner todos los poncho y del mundo porque amo lucho y el premio es un del pbc tan es el pbc y la bolsita el pbc hay que mierda Estoy en serias situaciones chicos Estoy en serias situaciones No lo tengo que matar ¿Qué? Está todavía en el antiguo Egipto Ese tipo está loco Amigo, estás enfermo ¿Sabes qué? Lo voy a matar Te quería matar, te quería matar Te voy a matar, te voy a matar ¿Quieres muerte? Te voy a dar muerte Sí, te moriste ¿Querías eso? Sí, es lo que te da más velocidad No, no, no Ahora la vas a necesitar Ahora la vas a necesitar ¿Tiría velocidad? La necesitaste Te maté la velocidad El tipo quería velocidad Yo se la vi Qué bueno que no me explotó Qué bueno que no me explotó Yo les voy a matar la velocidad, ¿saben? Les maté la velocidad Les maté la velocidad Les maté la velocidad Por cierto ¿Qué hace? El tipo El agente Bueno El agente El agente crítico Dice el daño crítico en los videojuegos cuando le disparas en la cabeza No Aïna Aunque El agente El agente El agente Pues El barco con este tipo Sabemos que existe, si tanto que los homies no sepan que existimos y creen que no Esto es como muy bueno Es el nido Si, lo matamos Casi me quieren matar eh No estoy No quise ser mi pose, super pose Y el pose Ese maldito la hizo Por ultima, una ultima partida Y que por favor sea en colinas cáscara raídas Porque uno de mis años favoritos Porque nunca toco a Urily La oportunidad de estar en el plan Orso mi garden warfare 1 Así que esta bien Por cierto Mazorca también se creó en los sucesos del garden warfare 1 Pero no la vimos porque estaba luchando en el extranjero En una de las descripciones que te dice cuando se estas cargando algo y aparece ese texto En una de esas te explica que paso con la mazorca Porque la inventaron en el garden warfare 1 Pero estaba luchando en el extranjero Interesante Le da un poco mas de personalidad a la cosa Ahora voy a hacer este tipo ¿Que? Si, porque soy un tipo de lagarera Y le voy a construir un portal a los zombies Porque se lo merece Porque lo valemos ¡Vamos! Y le voy a construir un portal a los zombies Y le voy a construir un portal a los zombies Y le voy a construir un portal a los zombies ¿Por qué imito mejor al Dr. Zomboss? ¡Al Atún Dolores! ¡Al Atún! ¡Al Atún! ¡El Atún! El Atún especula diciendo que él pensaba tal cosa y que se yo sobre el Zomboss ¡Si! El Atún El Dr. Zomboss El Atún El que creó El que creó El Zomboss El el que creó Es raro Es raro Es raro Te voy a matar lanzagizantes Lo mato El pobrecito Mi, mi, mi Es raro El Capacitán 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 Si, la queda mejor así A ver si se lo Si no se lo olvidó nada Ah no, se lo olvidó Se lo olvidó No se en que me estoy curando Pero no importa Pero por qué curación Si yo no me curé con nada Que raro eh Ah pero aquí si me curo Pero no me dice curación Este juego es medio raro Pero aprovecha el bug Eh atrás de ti hay algo Eh por qué vas haciendo Guaja 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 Que te crees El de los mape Que hace guaca guaca De los mape Muy raro eh De los mape De los mape Aguaca guaca Aguaca guaca Que te crees Eh muere tú BYJO Eh, muere, tú, tú, lanza y salte, no te quiero Ay, no, me van a matar Me mataron Pero nosotros podemos, eh Solo que no quieren Ah, por cierto, cuando La razón por la que lanza y sal Algunos son más fuertes Cuando tienen sus poderes especiales Si esto fuera un anime Se le diría esto Ay, por qué no pensé en eso Aquí está un gnomo Por si no, nunca Están jugando barden warfare 2 Pero no sabían que aquí hay un gnomo Hágalo y búsquenlo Denme las gracias Por eso Sin decirme lo o diciéndomelo Veamos por aquí Por aquí Con el gordito este Por cierto Ahora sí De aguisantralladores Porque está Como que tiene su casco Tiene el casco Entonces le dificulta más Así que me parece que Menos fuertes Cuando se le dispara Abajo el casco Este juego un poco Corral instalado Sí La lógica del primer lance Del primer plan Versus zombie Es el juego que menos lógica tiene Igual Eso me está Podiendo Parece que no Pero sí Es el juego No 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 Ayana Tres Pues yo Ayana Aglo Decía Lobo Clomoseta Decía Ayana Aglo Manch Soy un pollo Es que Manch Soy un pollo Me furaron Furaron Pero qué pasa Esta más orca Que no la puedo matar Debería Pero no quiere La resistente Debo Daño Posible Es algo Que marca Una Tenía Tres Dos Hombre Zombie ¿Qué me estás matando? Critiquí Me mato Me mato Aglo 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 Lo que pasa es que lo uso Casi siempre cuando lo manté A veces cuando la plantas dice Aglo 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 Soy un Un blockbuster Del blockbuster Del blockbuster Si va el blockbuster Y Por eso Me gusta ir mucho Al blockbuster Al blockbuster Pero a veces Eso solo existe Un blockbuster Así que No puedo ir mucho Por cierto Si se ve muy loco Con la niebla Es un efecto Que le da Un aire Misterioso Y que a veces Incomoda Ey Ayánalo Ayánalo Decían en la escuela Ayánalo Ey Tomá Sencillamente Las estamos Destrozando Ey Pomedito Pomedito Tú no te ibas ¿Eh? Ya Ey Cabar 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 como en el Minecraft Por cierto Los Si quieren En los comentarios Pueden comentar Que serie quisiera Que juegue Que videojuego Quisiera Yo les voy a responder Si si O si no Si por ahí No tengo la oportunidad De jugar ese juego O si todavía No sé cómo Pero debería ser Uno de los que tengo Entre los que tengo Están Sonic Mania El Minecraft Fortnite Este Plan vs Zombies Y nada Esos son los juegos Principales Y bueno Vas a hacer algo Hay que ir Al sector Ahora El lanzahizante El lanzahizante Es el dialahizante Se puede camuflar Ahí Lo siento Porque quitaron Al dialahizante Si ahí lo vemos Pero no Reemplazaron Y pusieron Plantas Como esa La tonta Y pusieron Como al Al Junco eléctrico A la Z Médica Habían Quedado Las originales Que ya eran Buenas De por sí Pero no quisieron Aparte de los zombies Ay me mató Pero de los zombies Sacaron Muchos Es más Ahora hay menos zombies De los que había En el Garden Warfare 1 Sacaron El modo Jefe Sacaron Pero si Pusieron Más personajes Y todo Pero sacaron Muchas cosas Del original Claro Está Colinas Cascaras Rabias Pero también Hubiera sido Bueno Poner Otros mapas Y el que Más Seguramente Muchos quieren Es el Donde está La torre Girasol Nunca he jugado Al Garden Warfare 1 Pero sé Que había Un mapa Muchos desean Algo más divertido Por lo tanto ¿Por qué no Lo quisieron Poner aquí? Y ¡Ey! ¡PopCon! Malas decisiones Por eso Lo despidieron Por eso Lo despidieron Porque No tomaron Malas decisiones Ah Por cierto Ya 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 Vale Siempre le come Esa carnívora Pero bueno También están Pero no No ¡Ahí estoy yo! ¡Si no me move, Dams! No estoy entre los mejores, tampoco soy el peor, ¡tampoco! ¡Ah no! Y por último, el para un unboxing de la historia, de todo YouTube, ¡aquí! ¡A lo nuevo! ¡Te lo pido por favor! ¡Uy! ¡Me falta solo una! ¡Pero bueno! ¡Eso ya lo veremos en otra! ¡Otra! 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 ¡Otra y sensual ocasión! ¡Sí! ¡Ya lo veremos! ¡El cactus eléctrico y el cactus de fuego! ¡Los veremos a los dos juntitos! ¡Pero eso ya lo veremos en otra sensual ocasión! ¡Así que! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Comenten! ¡Y espero que los veamos en la próxima! ¡Chau! Chau! Chau! Chau!